en tierra donde no nací, predicando la palabra y más aún, germinando una semilla que me da mucho gozo que mi madre me haya presentado al Señor. Porque fiel es quien hizo la promesa. Y la palabra de Dios no es en vano, hermano. Realmente yo doy fe y testimonio de que Dios ha tenido un proceso muy bueno y aunque no caemos, nos levantamos, a veces nos hacemos preguntas, Dios no es un Dios de lógica, pero Dios sabe cómo nos encamina y hasta dónde nos lleva cada día de nuestras vidas, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Como decía el pastor, nosotros desde pequeños siempre estuvimos de la mano de mi madre. Mi papá no es una persona creyente, él no es muy, son de esta persona que yo digo que no es que no cree, sino que tiene sus frustraciones con algunas cosas que a lo mejor por amor no hemos sabido enseñar. Y así hay muchas personas en el mundo que nosotros como cristianos no hemos sabido hacerle la interpretación correcta a ese tipo de personas. Que simplemente no es con tratar de explicarles, sino con dar fe y testimonio de cómo Dios ha trabajado con nosotros. Amén. Y realmente siempre me mantuve asistiendo a la iglesia con mi madre mientras yo estaba dentro de su tutela, que ella todavía no me podía dominar, con mis hermanas. Lógicamente la juventud va creciendo hasta que llega un momento que nosotros nos apartamos por estar en la vida de lo cotidiano, la juventud, las cosas y bueno, pues me aparté. Pero la semilla estaba sembrada, hermano, que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer siempre. El domingo pasado hablaba con el hermano Jesús mientras estábamos allá después del culto en el pasadilla y los padres siempre llegamos como a ese tema de instruir al niño en el camino. Y realmente yo digo, la palabra tiene muchos matices diferentes, que no realmente tiene que ser como uno lo interpreta, sino como tú lo asocies para lo que tú lo quieres. Y yo decía, bueno, pero tú puedes instruir al niño en el camino a ser albañil, a ser carpintero, a ser ingeniero o en la palabra de Dios, como sea. Y si eso fue lo que tú le inculcaste a tu hijo, eso es lo que él va a hacer. Por eso yo le exhorto que siempre que tengamos la potestad de nuestros hijos, le inculquemos la palabra de Dios para que disfruten de lo que yo ahora mismo estoy disfrutando, disfrutando, con mis hijos y con mi esposa, por la semilla que mi madre sembró en ese momento y que germinó. Amén, hermano. Así es. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para presentar la palabra de Dios. Padre bueno, Padre hermoso, gracias Señor porque a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí compartiendo tu palabra. Gracias Dios por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia que nos alcanza cada día, Señor. Señor, porque tus días son renovados para tus hijos. Llénanos, Señor, de ti, de tu palabra. Es tu Espíritu Santo, Señor. Dirija nuestra mente, nuestra boca. Abre nuestros oídos, Señor, para entenderte en estos tiempos tan difíciles, Señor, en todo momento. Que tu gracia, Señor, sea manifestada en cada uno de nosotros en todo tiempo. Y que nosotros, Señor, seamos siempre agradecidos sin darle espalda, Señor, y tener siempre la vista frente a ti, Señor. Bendícenos como tú siempre lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden sentarse. En este día, yo quiero compartir algo, bueno, es medio light, como el Espíritu Santo, el fruto, pero con muchos sabores, que es un sancochito, como medio, el sancocho trae de todo, ¿verdad? De todo un poquito. Y esto viene acompañado de la promesa de Dios. El libro de la Biblia, que es donde nosotros, con el que nosotros nos manejamos, que debemos de acatar, está lleno de muchas promesas. Y nosotros, como cristianos, a veces nos apartamos de la promesa, o por no esperar el tiempo de Dios, o porque no le entendemos el momento. Y la promesa de Dios, son fieles en todo momento, porque cuando Dios hace una promesa, tiene alguien, usualmente, a quien se le promete, y otra persona, usualmente, quien es quien cumple, que Dios utiliza para cumplir dicha promesa. Y vamos a buscar a ver qué dice sobre la promesa. ¿Qué es la promesa? Es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien, o de cumplir con cierto sacrificio, en caso de conseguir algún logro. O sea, que una promesa va relativamente con un sacrificio. Cuando a uno le prometen algo, uno espera que se lo cumplan. Y cuando también uno se interpone y se mete en el sacrificio, no, yo voy a cumplir mi parte para que me cumpla mi promesa. La promesa es un compromiso de ambas partes. Tanto del que la promete, para el que está esperando la promesa. Cuando vemos, bíblicamente, que Dios promete algo, siempre lo cumple. Indefiniblemente, o pase lo que pase, Dios siempre cumple su promesa. Lo podemos ver con el faraón, en Egipto, que le prometió a Moisés que iba a sacar el pueblo de Egipto de esclavitud. Pasó lo que pasó, el faraón no entendió nunca, pero tuvo que someterse siempre a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Una promesa es un compromiso de ambas partes, como ya dijimos. Una promesa viene acompañada de recompensas, de cosas buenas. Por eso cuando nosotros nos sometemos a esperar una promesa, es como una esperanza de recibir algo a cambio. A nosotros, por ejemplo, el que se somete a estudiar, es porque está esperando algún título universitario. El que se somete a cualquier situación, espera algo a cambio. Pero a veces, nosotros ponemos nuestras esperanzas en personas igual que nosotros. Entonces, ahí es que cometemos el error. ¿A quiénes nos le han hecho promesa aquí? ¿No le han hecho promesa a nadie? ¿A nadie le han hecho promesa? A todos le han hecho promesa en su momento. Amén. ¿Y a quiénes le han hecho promesa que no le han cumplido? La mayoría de la gente hacen promesa a veces y no la cumplen, porque no tienen el temor de Dios. Entonces, la promesa debe ir de acuerdo a un accionar y a un sacrificio, como hablamos anteriormente. Pero para accionar para la promesa, usted tiene que involucrarse. Si usted prometió, usted tiene que ser fiel con lo que usted dijo ya. Y tiene que accionar en qué conlleva a cumplir esa promesa. Para creer en una promesa, debemos confiar plenamente en la persona que nos hace la promesa. Y nosotros ponemos nuestras esperanzas, nuestras fuerzas en personas que son perecederas, que son igual que nosotros, que tenemos debilidades, que no esperamos a lo mejor. Bueno, ya hoy en día la cosa está tan difícil que la gente, es difícil que creen en otros, pero todavía hay muchas personas ingenuas que sí ponen sus esperanzas en gente todavía. Y no ponemos la confianza en Dios plenamente. Y el problema es que la gente cree en gente. La gente todavía cree en la gente. Porque a veces tienen un vacío existencial que no saben a quién dirigirse. Por eso ustedes ven muchos anuncios a veces por ahí, por ejemplo, de venta, que dicen que llama ya, que es la última oferta, que sí o qué. Mentira, eso está todos los días, 24 o 7. Pero el que lo ve en el principio dice, bueno, yo tengo que llamar y comprar eso ahora mismo porque se va a acabar la oferta. Eso siempre está ahí. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Jeremías 17.5. Que dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia prudencia, en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios. O sea, cuando vemos este texto, el mismo nos dice que nosotros no podemos confiar nuestras esperanzas o no podemos poner nuestras esperanzas en el hombre. Porque nosotros como personas fallamos. Nosotros como cristianos somos, yo digo, R al cuadrado. Renovados, fuimos renovados para renovar. Pero nosotros debemos descuidar nuestro testimonio. ¿Con qué? Con nuestro accionar día a día. Me llega a la cabeza así rápido que yo diría, no tiene que ser el caso de todas las personas, pero, y lo digo por mí, que uno de los lugares donde más, y lo voy a decir con mucho respeto esto, donde más se finge son las iglesias. Porque nosotros nos encontramos a veces en nuestra propia congregación y entre hermanos somos muy santos. Somos muy santos. Dios te bendiga, mi hermano. Miren, ¿qué te puedo ayudar? Somos muy serviciales. Pero cuando salimos de la congregación, la mayoría no nos comportamos así, ni siquiera con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Entonces, nosotros estamos llamados a profesar con el ejemplo, a llevar el ejemplo, dando fe y testimonio de cómo Dios nos ha cambiado. Cada quien tiene su proceso. No todo el mundo tiene el mismo proceso. Hay algunos procesos que Dios le quita rápido, otros que son más lentos. Pero somos llamados a profesar con fe y testimonio de cómo Dios nos cambia, cómo nosotros podemos accionar en base a cómo Dios nos ha cambiado a nosotros mismos. Significa que nadie puede poner jamás la confianza únicamente en otra persona, solamente que en Dios. No nos podemos fiar de las cosas que nos muestra el mundo, que nos muestra otro hombre, otra persona. Hay personas que son buenas, hay personas que no son malas, incluso no tienen que ser ni siquiera cristianas. Hay personas que no tienen el temor de Dios, que realmente hacen lo correcto, que cumplen con las normas, con las reglas, la constitución bien, la llevan. Y son personas que no engañan, que no roban, no matan, pero no tienen el temor de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, a profesar con el ejemplo lo que Dios ha puesto en nosotros. Nadie debe confiar en su propia habilidad y olvidarse de Dios. El Dios a quien servimos es eterno. Él cumple sus promesas y las hace florecer delante de los demás para que podamos dar fe y testimonio de su palabra. Hay situaciones que nosotros a veces como cristianos no las manejamos de la mejor manera, porque somos humanos. Nosotros podemos tener situaciones que nos airamos, que podemos pecar. Y es tan delicado y tan fino eso, que las personas que no están en Cristo, pues muestran sus pecados normales. Puma, ¿tú lo ves eso? Si beben, lo ve, ve su comportamiento, tú los ve. Pero el pecado de nosotros que conocemos de Dios y que hemos sido llamados, es a lo interno. Dios ve en nuestros corazones. Dios ve la forma en que nosotros pensamos, en cómo nosotros analizamos las cosas, en cómo hablamos, en si dependemos de Él, si no dependemos de Él. Cómo nosotros accionamos con cada momento, con cada cosa que Él permite, para ver cómo nosotros reaccionamos. Esas son las cositas de la letra chiquita que no nos dicen cuando entramos al Evangelio. Que nosotros creemos que cuando recibimos a Dios, todo va a ser color de rosa. Pero no es así. Entonces, tenemos que tener el oído firme, fino, para ver las cosas hasta espirituales, que es donde nosotros a veces nos perdemos. Cuando en nuestras vidas, en nuestras vidas todo va marchando muy bien. Tenemos que tener el oído alerta. Porque el enemigo no va detrás de lo que está en el mundo. Eso están con Él. Uno sale atrás del peso que uno tiene en el bolsillo, porque el que tú tienes en el bolsillo, ya tú te lo ganaste, ya se está seguro. Ahora, tú vas detrás del peso que está en la calle. Y eso pasa con nosotros a nivel espiritual. Cuando nosotros nos sentimos que estamos muy bien, muy light, tenemos que preocuparnos. Porque a nivel espiritual, entonces, estamos bien con la otra parte, no con la parte de Dios. Entonces, cuando tenemos batalla, cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos problemas, ahí entonces tenemos que someternos a oración para que sea Dios quien pelee nuestra batalla en el mundo espiritual. Amén. Bien, la palabra de Dios no es en vano. Cuando Dios hace promesa, la cumple. Y podemos ver esto con este apóstol desobediente. El apóstol desobediente era Jonás. Dios tenía su propósito con Jonás. Mas él no lo entendía, porque Jonás no andaba en el espíritu. Jonás andaba en desobediencia. A Jonás le dijeron, coge para la derecha y se fue para la izquierda. Pero cuando Dios dice algo, es solamente y simple sí y amén. O sea, que Dios va a utilizar todos los recursos que él tiene para que nosotros nos enderecemos y sigamos el camino conforme a su voluntad y propósito. Sin embargo, Jonás, si Jonás hubiese entendido y dice, yo sé que Dios está conmigo y que me va a respaldar y va a ir conmigo. Él va, pero nosotros no vemos la cosa así humanamente. Ahora, la diferencia es cuando nosotros estamos sometidos en el espíritu, que entendemos las cosas del espíritu. Porque Moisés le dijo a Dios, le pidió a Dios, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero él sabía que contaba con la presencia de Dios, pero Jonás, miren la diferencia que hay. Y Dios en todo tiempo fue fiel con los dos, a pesar de que Jonás desobedeció. Como quiera fue perdonado, porque nosotros somos cristianos porque Dios nos llamó, no porque nosotros lo buscamos a él primero, ¿no? No es así como dice la canción, amo a Cristo porque él me amó primero a mí. Fue él quien nos llamó a nosotros, porque Dios tiene un amor, hágapos, un amor que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros nunca lo vamos a entender eso. Nosotros tenemos un amor filial, o sea, filial es desfileo, yo te quiero porque tú me quieres, un amor condicional. Pero Dios no es así. Dios nos quiere en todo momento con nuestros defectos, con nuestros problemas, con nuestras debilidades, con todo ese paquete que nosotros cargamos siempre. Dios vuelve y nos recibe, pero el arrepentimiento tiene que ser de corazón y real, porque eso es lo que él ve, el corazón. Yo siempre digo que, hago una anécdota que una vez había una, no soy muy buena haciendo chiste, pero una persona una vez estaba en una frutería y estaba comprando una lechosa, pero a la persona le faltaba ese dedo, le faltaba. Entonces, él tenía cuatro dedos así. Y cuando él coge la lechosa en la mano, la coge así, y él pregunta el precio, y dice, mire, ¿cuánto cuesta esa lechosa? Y le dice el de la frutera, no amigo, ¿cuánto cuesta? No, y esa es suya, porque yo te le he metido el dedo. Y a veces nosotros accionamos así, porque nosotros juzgamos lo que vemos, pero Dios ve la cosa, lo que nosotros por dentro. O sea, él lo que está viendo es lo físico, y Dios no ve lo físico, Dios ve nuestros corazones y nuestro accionar. ¿Quiénes viven en la promesa de Dios? Nosotros, todos vivimos siempre en la promesa de Dios. Cualquiera que entra en la carrera, cree que será fácil. Y es verdad, cualquiera puede entrar en la carrera, lo difícil es mantenerse. Porque uno no puede cargarse uno mismo, esto pesa demasiado, la carne pesa mucho. Y la carne tiene muchas debilidades, por la cual nosotros tenemos que tratar de doblegarla cada día. El apóstol Pablo, mataba al apóstol Pablo. Pablo, Saulo, se mataba él mismo todos los días. Por eso se decía, más, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque él tenía sus debilidades. Él se mataba todos los días, mataba su carne, para vivir en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir cada día, fortaleciendo cada vez más. Enfocarnos en los sabores del fruto del Espíritu Santo. La palabra dice, airáis, pero no pequéis. Cuando yo veo eso, a veces yo digo, óyeme, con tantos problemas, con tantas cosas que hay. ¿Cómo uno no se incomoda en el tránsito, con las cosas que uno ve en la calle? Pero ahí es donde tenemos que enfocarnos en los frutos. Digo, wow, pero hay uno que dice, dominio propio. Cuando ustedes comienzan a pasar todas esas cosas, vamos a desarrollar el dominio propio. De tratar de mantenerse. Mira, pero a esta persona yo siempre le hago esto, lo maltrato y esto. Y a esa persona, ¿qué tú tienes? Yo quiero de eso. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar como cristianos. De que cuando hay personas que nos maltratan a nosotros, es difícil, no es fácil. Cuando nos recibimos maltrato de personas así, y nosotros nos comportamos indiferentes. Y cuando esa persona entra en necesidad, entra en necesidad de ayuda. De la ayuda que esa persona menos espera es la tuya. Y ahí viene la pregunta. Pero si yo te he maltratado tanto, si yo he sido tan malo contigo, ¿cómo tú te acercas a mí para brindarme ayuda, para brindarme consuelo? Eso es predicar con el ejemplo. Nosotros no nos vamos a convencer nunca a las personas. Nosotros podemos predicar, pero el que convence es el Espíritu Santo. Es Dios quien convence a las personas. Oremos por las personas. Claro, tenemos que invitar a la iglesia. Mira, vamos a tener acercamiento. Pero es con nuestros ejemplos, con nuestro accionar, que nosotros vamos a predicar realmente. El mundo está muy flácido y muy... De pandemia para acá, del 2019, del COVID para acá. La gente ha estado muy sensible. Nosotros no hemos sabido aprovechar ese momento. Hay personas que simplemente después de COVID necesitaban un hombro para llorar. Simplemente sin decirle nada. Y decirle, yo estoy contigo. Ahora, vamos a congregarnos, vamos a buscar de Dios, vamos a orar. Y no lo aprovechamos. Pero hay una generación perversa, como dice la palabra, que viene subiendo. Que es bien difícil. Y para eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Ya nosotros somos una generación única. Ya nosotros somos una generación única. Que nacimos en la analogía. Y vivimos en la era digital también. Pero ya los muchachos de ahora no saben ni han pasado todo lo que uno pasó. Sin embargo, tenemos que traerlo a la palabra que nunca ha cambiado. Siempre ha sido la misma. La palabra de Dios siempre ha sido la misma. Eso no ha cambiado nunca. El evangelio, las nuevas buenas, es cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a un hogar o a una persona que no conocía. Eso es evangelizar. Buenas nuevas. A veces vivimos nosotros en aflicción, turbados y nos desgastamos en los afanes de la vida. Eso es normal. Porque vivimos en el mundo, aunque no seamos de aquí. Pero ahí en el mundo, aquí en el mundo, es que nosotros tenemos que dar fe y testimonio de cómo Dios, aún nosotros viviendo en el mundo, somos diferentes a los demás. Que no vivimos en la misma atmósfera que las personas común y corriente viven. Que de lo que nosotros tenemos, podemos darle también y compartir. Por gracia, como por gracia recibimos a las personas que sí necesitan de Dios. Dice el Salmo 119, 50. Tu promesa me revive, me consuela en todos mis problemas. O sea, nosotros tenemos un Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador que Dios nos dejó. Que cada vez que tenemos aflicción, que cada vez que tenemos problemas, no tenemos que depender de nadie. Ya el velo se rasgó, ya nosotros tenemos un Dios que nos escucha 24-7 y está dispuesto a inclinar sus oídos para nosotros. Pero a veces nosotros nos dejamos ahogar por los problemas y no analizamos eso. No entendemos que Dios siempre está presto para escuchar nuestras peticiones. Porque la palabra dice, toca y se os abrirá. Llama y se te responderá. Dios siempre está dispuesto para cada uno de nosotros. Dios siempre está ahí para nosotros. Porque tenemos una promesa de Dios. Él dijo y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dice en el libro de Mateo 8, 20. Todos los días hasta el fin del mundo nosotros tenemos ese respaldo de Dios. Y es una promesa. Pero nosotros a veces no agarramos la promesa. Es que estamos siendo muy light, como dicen. Estamos siendo muy light. Y déjeme decirle que la gente contraria a nosotros están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo. Pero nosotros estamos como muy light. En los mismos servicios. Dios te bendiga, mi hermano. Muchos espaldarazos. Pero yo recuerdo hace unos días allá en Santo Domingo, en la iglesia, hablamos de eso. Y si nosotros nos vamos a hacer un inventario de hacerle preguntas a la persona. Dime cuál fue el último día que tú trajiste un invitado a la iglesia. La mayoría no te contesta. No te contesta. Porque no estamos haciendo el trabajo. Esto no está mal que nos congreguemos. Tenemos que congregar. Pero para aprender y reflejar la palabra hacia afuera. Porque estos son cuatro paredes. Esto es una congregación. La iglesia y el templo somos nosotros. Esto es un púlpito. Pero cada uno de nosotros es un púlpito en la calle. Cada uno de nosotros es un púlpito en la calle. Y hay personas que necesitan escuchar la palabra. Las personas que no vienen aquí a la iglesia. Nosotros somos los encargados de llevar la palabra donde ellos están. En nuestros hogares, familiares, trabajo. Hay cosas tan sencillas como tú ir a un mall y decir a una persona así de repente que la gente a veces ni lo entiende. Tú le dices, mira, te mandaron a decir algo. Que me mandaron a decir algo. Pero tú ni me conoces a mí. Sí, te mandaron a decir que te quieren, te aman mucho. Y quién, digo yo, Jesucristo, Dios te mandó a decir eso. Y la gente, muchos que o te ignoran, otros te dicen, te puedo dar un abrazo. Porque necesitan un sustento. Están vacíos. Y nosotros no estamos llenando ese vacío. Hay mucha necesidad en el mundo. Y nosotros no estamos aprovechando el tiempo que Dios ha provisto para la iglesia. Cuando recordamos que tenemos una promesa de Dios, seguimos avanzando hacia la meta. Por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Realmente, uno sigue por fe. No por voluntad propia. Porque hay veces que uno amanece que ni quisiera salir de su casa. Hay días que amanecen que, bueno, al grupo de alabanza y de adoración le toca venir. Y vienen por obligación. No porque realmente lo sienten en su corazón. Sino vienen por compromiso. Porque hay un compromiso previo ya. Entonces, esos son los momentos en que uno tiene que romper las barreras. Y no darle tregua al enemigo de que nos coja el tiempo que Dios ha provisto de bendición. Por más que nos afanemos, no le añadiremos un codo a nuestra estatura y a nuestro cuerpo. Lo que Dios estableció no cambiará. Ya Dios estableció que nosotros somos su rebaño. Que Él es nuestro Padre. Que Él es nuestro Guía. Aprendamos a depender de la promesa que Él nos ha hecho. Que Él nos ha hecho. Vivamos cada día conforme a la promesa que Dios ha puesto en nosotros. Que son muchas. Y seguimos en la promesa de Dios. En Hebreos 11.17. Dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la promesa que Dios le hizo. Y cuando vemos este tema, este versículo. ¿Qué Dios le prometió a Abraham? Que le daría descendencia. Como las estrellas que había en el firmamento en el cielo. Le prometió descendencia. Pero aún Isaac no había tenido hijos. O sea, él no tenía descendencia. Sin embargo, Abraham fue obediente. Subió. Y el niño le preguntaba. Padre, ¿y dónde está el cordero? Pues tú me dices que vamos a hacer un sacrificio. Y cada vez que subimos, yo veo que subimos un cordero. Y en este viaje yo no estoy viendo cordero. Háblame claro. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos. Hay cosas que Dios siempre es nosotros. Que son para nosotros. Que no es que nosotros tenemos que estar compartiéndolas con más nadie. Hay promesas y cosas que Dios pone en nuestros corazones. Que son únicas y exclusivamente para nosotros. Si Abraham, en buen dominicano, le dice a Sara. Mira que tenemos que hablar. Siéntate ahí. Dime, abra. Mira que dice Dios que llevemos al niño. Que lo vamos a sacrificar. ¿Ustedes creen que Sara hubiese dejado que Abraham se llevara a ese niño para sacrificarlo? Es difícil. Hay cosas que cuando Dios pone en nosotros, es para nosotros, no es para compartirlo. Porque hay que tener determinación cuando se trata de la voluntad de Dios. Y Abraham omitió todo eso y se fue. Cuando ella se vino a dar cuenta, ya el hombre estaba ya prendiendo candela. Para hacer el sacrificio. Y si Abraham hubiese sido otro, se hubiese imaginado. Dice, pero van acá. Dios me prometió a mí que me daría descendencia. Y todavía Isaac no tiene hijo. Pero cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, nos turbamos y nos cegamos totalmente y no pensamos en nada de eso. Nada más pensamos en las cosas del momento. En lo que tenemos enfrente. En la situación que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios. En que Dios puede permitirte cualquier situación, pero nunca entrega el control de la situación. Amén. Y así mismo, Dios le entregó la salida a esa situación a Abraham. Le entregó su cordero. Porque lo que quería era probar la fidelidad de Abraham hacia él. Cuando nosotros somos fieles a Dios, recibimos mucha bendición de parte de Dios. Cosa que nosotros ni siquiera necesitamos. Y junto con eso, tenemos que tener pendiente también y cuenta de que lo que recibimos de Dios no es para sobreutilizarlo, sino pedirle dirección a Dios también. Dios, tú me diste más de lo que yo necesito, me diste esto. ¿Qué tú quieres con esta situación? Y espera en Dios que Él te dará la solución para cada situación. Él te va a decir, invierte esto aquí, haz esto, no haga esto. Y si Dios se queda en silencio también, disfruta de lo que te dio también, pero sin malgastar las bondades y los beneficios de Dios. Tenemos que saber invertir lo que Dios pone en nosotros y lo que Dios nos da a manejar. Y esperar cuando Él nos diga, acciona, quiero que tú hagas esto. Porque todo lo que tenemos, incluyendo nuestras finanzas, le pertenece a Dios. Porque si nosotros le pertenecemos a Dios, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Amén. La promesa de Dios va juntamente con la obediencia y es exactamente lo que hizo Abraham. Abraham fue obediente. Dijo, wow, yo, es difícil lo que Dios me está pidiendo, pero tengo que ser obediente. Hay cosas que nos van a perjudicar o nos van a beneficiar a nivel del mundo. Pero para Dios siempre nos van a hacer de bien. Porque lo que Dios quiere para sus hijos son cosas buenas. Son cosas que nosotros no las disfrutemos, que no las gocemos. No son cosas realmente. Dios nunca va a querer nada malo para sus hijos. Que el Señor sea tu autoestima en todo tiempo. Hay personas que entran por ahí, por esa puerta y no, tú no le sientes el gozo. Yo veo que el hermano allá siempre está gozoso. Siempre dice, vamos a gozarnos, vamos a hablar de Dios, vamos a cantar, y brinca y salta. O sea, se ve que tiene un gozo siempre. Está gozoso siempre. Por ahí hay personas a veces que hasta hay que preguntarle si son cristianos. Tú realmente, ah, tú eres cristiano, pues yo no sabía hoy. Porque a veces nos reflejamos el gozo de Dios en nosotros mismos. Que Dios sea nuestra identidad. Que donde nosotros estemos, nosotros reflejemos que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Y dice en el libro de Isaías 41.10, esta sí me gusta, esta promesa a mí. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angustie, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y nosotros todos los días vivimos angustiados. Si nos llaman del banco por una tarjeta de crédito, ya estamos, que no queremos ni desayunar. Y nos llaman los hijos y decimos, yo te llamo ahorita, ni siquiera, ¿entiendes? Y por nada estemos afanosos, por nada, por nada. Porque Dios es que está en control de toda situación. Porque eso nos saca de comunión. Entonces, hay veces que uno tiene situaciones. Que es mejor que usted no salga a la calle, mi hermano. Porque va a hacer entorpecer su testimonio. Hay veces que usted tiene que recogerse. Yo he salido en mi país, lamentablemente el tránsito es muy irregular, muy desorden. Y mi hermano, allá eso le saca la alabanza a cualquiera. Sí, 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 no. Allá hay unos individuos que le dicen los motoritas. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término. Y hay de ti que tú tumbas un motor de eso. Aunque ellos se te traen a ti o lo que sea. Y le sacan la alabanza a cualquiera. Entonces, hay días que uno dice, mira, ¿sabes que yo mejor me voy para mi casa? Porque este día no está para mí. Y tú te traes a tu casa, ahora tranquilo, busca de Dios, escucha música de Dios y te va mejor. Y tú pospones ese día, si lo puedes hacer, para otra ocasión. Y debemos estar siempre viviendo la vida así. Porque Dios es que tiene el control de nuestras vidas. Dice que te fortaleceré. Dios es quien nos da la fuerza de seguir avanzando, de esperar, de esperar el tiempo de Él. Como dice el libro de Santiago 4.7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y Él huirá de nosotros. Es someternos primero. Es primero someternos en oración, en espíritu y en verdad. Y resistir. Resistir quiere decir hasta esperar el tiempo que Dios tiene para nosotros. Y así, solo si, el enemigo huirá de nuestras aflicciones y de los ataques que tiene siempre preparado para nosotros. Dice el libro de Hebreo 10.23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es quien hizo la promesa. Lo que profesamos siempre debe de ser igual. Como la palabra de Dios. Siempre ha sido la misma ayer, hoy y mañana siempre va a ser la misma. Eso no puede cambiar en nosotros. Y nosotros estamos viviendo mucho eso en este tiempo. Incluso en las escuelas quieren cambiar la naturaleza de Dios. Por la que el mundo quiere que sea. Con nuestros hijos. Eso lo vemos a diario. Quieren cambiar la naturaleza de Dios. Y Dios no ha cambiado. Dios siempre ha sido el mismo. Desde lo que uno conoce como la creación del mundo hasta ahora. Dios siempre ha sido el mismo. Nunca ha cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado a Dios por las cosas del mundo. Nosotros somos los que cambiamos como seres humanos. Somos muy ñoños a veces. Yo he visto en iglesia que a veces hay hermanos que han dejado de ir a la congregación. Porque el pastor un día salió rápido. Y no lo saludó. Ay, el pastor no me saludó. Y dejan de ir. Hermano, eso es ñoñería suya. Déjese de eso. Usted va a la congregación. A estar con los hermanos. A alabar a Dios. A bendecir a Dios. A buscar palabras. A veces el pastor te dice. Coge una palabra de sanidad. Y entonces cuando se acaba el culto dice. Pastor, ore por mí porque me duele la cabeza. Hermano, usted no coge su palabra cuando se la tiraron. Porque no creemos a veces. La palabra es para el que la cree. Y no entendemos muchas cosas. Tenemos que afinarnos siempre. Miren, con el libro. Con la palabra de Dios. Porque son tiempos difíciles. Donde hay muchos pastores. Falso profeta. Entonces, esto se trata de la palabra. Quería tener una biblia aquí. De la palabra. Está bien. Esa no ha cambiado nunca. Y por eso es que tenemos que leer siempre. La palabra de Dios. Porque esa siempre ha sido la misma. Desde los tiempos. Desde el principio. Esto siempre. Este libro siempre ha sido el mismo. Esto nunca va a variar. Todo lo que está aquí. Es vida eterna. Todo lo que está aquí. Es los estatutos de Dios. Todo lo que está aquí. Es la constitución del evangelio. Del reino de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que estudiar. Esto es lo que tenemos que aprender. Porque vienen tiempos. De muchos debates. Vienen tiempos de muchos debates. Y es el momento. Donde tú no siempre vas a tener la respuesta para todo. Pero tú le dices hermano. No mire. Vamos a buscarlo en la biblia. Vamos a buscarlo aquí. Lo buscamos. Lo leemos. Lo compartimos. Lo que tú entiendas. Tú lo compartes conmigo. Lo que yo entiendo. Y así. Pero el evangelio no se hizo para discutir de ello. Ni para estar haciendo alarde de todo esto. Por eso que debemos de siempre estudiar la palabra. Y sacar tiempo para ello. Porque hay muchos falsos profetas. Y más con las redes sociales. Que usted escucha cosas. Que fácilmente el que no está bien firme en esto. Y sembrado en la palabra de Dios. Se deja inundar de cualquier palabra. De cualquier cosa que diga un falso profeta. De eso que anda en las redes sociales. Si hermano. Porque usted se mete en Instagram. En una cuentica de eso. Y comienza con el dedito ahí. Para arriba y para arriba. Y cuando usted viene a ver. Tiene una obra en eso. Y oyendo por aquí. Que fulano dijo. Esas son las cosas. Que a nosotros nos intoxican. Recuerde que lo que hunde el barco. No es el agua que está alrededor. Sino el agua que entra. Entonces nosotros tenemos que estar. Cerrado el corazón. Para las cosas. Del mundo. Y a veces. El enemigo se va a disfrazar. De las cosas que nosotros necesitamos espiritualmente. Para penetrar. Y atacar. Entonces tenemos que estar siempre preparados. Para todas esas situaciones. Las promesas de Dios. Están por encima de cualquier situación. Que nosotros como padres. Le ofrecemos a nuestros hijos. Ahora que estamos. El día de hoy. El día de los padres. Felicidades a todos. Los que son padres en este día. Amén. Que nosotros como padres. Le prometemos a nuestros hijos. Un buen vehículo. El pago de la universidad. A lo mejor. Buenas ropas. O un teléfono. O simplemente. Mantenerlo. Esos son compromisos. Como padres terrenales. Que nosotros tenemos. Pero. Y nuestro padre celestial. Que nos prometió a nosotros. Nos prometió. Saben que. Vida eterna. Vida eterna. Debemos de aprender a caminar. De la mano. Con la promesa de Dios. En todo tiempo. El instinto. El instinto. Más fuerte. Que tiene el ser humano. Es de sobrevivir. Cuando tú. Tienes un accidente. O algo. O un perro. Te está cayendo atrás. O un animal. La adrenalina. Te sube. Y tú. Lo primero que. Tiendes a hacer. Es a correr. Porque tenemos. El instinto. De sobrevivencia. Y me es. Muy cuesta arriba. A veces. Cuando tú. Le dices. A una persona. El Dios. A quien yo le sigo. Te puede proveer. De vida eterna. Y no lo entienden. No lo entienden. Porque no han sido. Tocados. Todavía. Por Dios. Pero nosotros. También. Tenemos que entender. Que tenemos que orar. Por esa persona. Porque nosotros. No lo vamos a convencer. Lo de nosotros. Es. Predicar con el ejemplo. Predicar la palabra. Invitar a las personas. A congregarse. Para que sea Dios. Quien obre. En cada uno de ellos. Y que nos dice el Señor. Que el que cree en mí. Vivirá más. No morirá jamás. Eso es una promesa. Que Dios nos hace. Una más. Tenemos que perseverar. Hasta el final. Dios es fiel. Y misericordioso. Para siempre. Él cumple su promesa. Miren que dice. Segunda de Pedro. 3.9 El Señor no tarda. En cumplir su palabra. Según entienden algunos. La tardanza. Más bien. Él tiene paciencia. Con ustedes. Porque no quiere. Que nadie perezca. Sino que todos. Se arrepientan. O sea. Dios ha alargado. El tiempo. De nosotros. Para que nosotros. Sigamos. Extendiendo. El evangelio. Las buenas nuevas. Esa es. Ese es el trabajo. De nosotros. Como creyentes. Como discípulos. Pidanle a Dios. Cada día. Que los disipule. Cuando se va a terminar eso. O cuando nosotros vayamos. Él venga. Simple. Nosotros todos los días. Vamos a aprender algo nuevo. Tú puedes leer. Un versículo de la Biblia. Diez veces. Y las diez veces. Vas a interpretar. Algo diferente. Porque Dios pone en tu corazón. El hacer como el querer. Y siempre te va a poner. Algo nuevo. Leíste la Biblia. Completa. Dale para atrás. Y vuelve otra vez. Y léela. O busca los versículos. Que tú has resaltado. Lo que tú no has entendido. Que Dios siempre. Tiene buenas palabras. Para nosotros. Y el tiempo. Él lo ha alargado. Para que nosotros. Sigamos profesando. Y extender. Su evangelio. Más. Tiempo. Dios. Nos está dando más tiempo. Para seguir extendiendo. Su palabra. Y lograr conquistar. Las almas. Perdidas. Que nos corresponden a nosotros. Acercarla. A los caminos. La mía es mucha. Y los cegadores somos poco. Pero yo creo que Dios. A quien llama. Lo llama. Porque son hombres y mujeres. Con determinación. Dios prepara a cada quien. Desde el vientre de su madre. Con algún propósito. Todo lo que estamos aquí. Es porque tenemos propósito en Dios. Porque. No hay un ejemplo más bueno. Que el del apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Que el camino a Damasco. Fue tumbado por el espíritu. Y le fue. Dictada. Órdenes. Y un cristiano. Ya creyente. Ananías. Quien fue visitado por Dios. Por eso digo. Que la promesa de Dios. Aunque tú no la entiendas. Tiene que dejarla fluir. Porque ya Dios. La hizo. Y va a seguir. Su camino. Ananías no entendió. Cuando Dios le dijo. Para acá viene Salo de Tarso. ¿Qué? Que tú me vas a mandar ese asesino para acá. No. Pero así no. ¿Y cómo tú me vas a mandar ese hombre. Que ha matado tanto cristiano. Para acá. Para donde mí. Para que yo lo reciba. Él no lo entendía. Él no lo entendía. A veces no estamos conectados. En el espíritu. Y no estamos en el mismo canal. En el que Dios está. Porque sus pensamientos. Son más altos que los de nosotros. Pero siempre debemos de recibir. La voluntad de Dios. Porque Dios siempre tiene el control. De toda situación. Dice en el libro de Apocalipsis 3.5. El que salga vencedor. Se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre. Del libro de la vida. Sino que reconoceré su nombre. Delante de mi padre. Y delante de sus ángeles. O sea que nosotros. A nosotros nos vamos a recibir bien allá. Nosotros somos invitados especial. De la boda. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la novia del cordero. Y nos están esperando allá. Tenemos que mantenernos firme. Y fiel. A las voluntades que Dios tiene. Para cada uno de nosotros. Y de la iglesia. Hoy como el día del padre. Quiero compartir. Efesios 6.3. 6. Capítulo 6. Del 1 al 3. Dice. Hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Cuando hay algo justo. Es porque es bueno. Es porque realmente. Se hace justicia. Porque realmente. Esa persona es merecedora. De algo. Con un nivel de. De aceptación. Tal y como dice su palabra. Justa. Y dice. Honra a tu padre. Y a tu madre. Para que. Que es el primer. Mandamiento. Con promesa. Para que te vaya bien. Y sea de larga vidra. Sobre la tierra. Está bueno eso. Cuánto honramos. A nuestros padres. Terrenales. Aquí. A nuestras madres. A nuestros padres. Honrar. Mostrar respeto. Y consideración. Hacia una persona. Eso nosotros lo entendemos. Y cuando decimos honrar. No necesariamente. Quiere decir. En la parte financiera. Porque la mayoría. De las personas. Creen que honrar. Ah no. Yo honro a mi papá. Porque yo le doy dinero. Mensual. O porque no. Tu papá. O tu madre. Puede entrar. En una situación de salud. Y tú lo honras. Cuidándolo también. Lo honras también. Dándole una llamadita. Cómo tú estás. Cómo te sientes. Ayudándole. En lo que tú entiendas. Que puedas ayudarlo. Indica la preservación. De virtudes. La honra. Como la rectitud. La integridad. Y decencia. De esta manera. La honra. De las personas. Se refiere. Al honor personal. Que abarca. Respeto. De coro. Humanidad. E integridad. Honrar a tu padre. A tu madre. Se refiere. A los padres terrenales. Y me impacta. Esta observación. Porque realmente. Si nosotros. Tenemos. Una promesa de Dios. Honrando. A los padres terrenales. Que podemos hacer. Para esto. Obedecerlos. Tratar de hacer. Las normas y reglas. Cumplir las de la casa. Todos. Siempre nos sometimos. Cuando éramos pequeños. A las normas y reglas. De la casa. Que papá y mamá ponían. Que había que estar. A las dos. En punto. En la casa. El que no llegaba. A esa hora. Había una cosita. De esta negra. Que era que ponía. A uno en cintura. Porque no. Uno podía estar. Fuera de la casa. A las dos. El mediodía. Porque era en su casa. Que usted tenía que estar. Entonces. Cuando uno es obediente. Uno honra. A su padre. A su madre. La primera generación. Del pueblo israelí. No entró a la tierra prometida. Por deshonra a Dios. Por desobediencia. Por no someterse. A sus estatutos. Y normas. Por la falta de fe. Por la falta de esperanza. Por la falta de paciencia. Y sobre todo. Por no poner la confianza en Dios. Después que Dios lo había sacado. De. De. De Egipto. De la esclavitud. Y a veces nosotros creemos que. Hay. Cosas que son insignificantes. O como dicen por ahí. Dicen una mentirita blanca. O cositas así. Que Dios no nos la tome en cuenta. Pero cuando estemos. Cuando estemos allá. Vamos a ver muchas sorpresas. Que nos van a decir. Tú te acuerdas tal día. Que tú dijiste esto. Y esto. Y esto. Son cositas. Que para nosotros. Son insignificantes. Pero para Dios. No hay niveles. En los pecados. Un pecado. Es un pecado. Y punto. No hay niveles. De. Gravedad. Para eso. Usted pecó. Pecó. Olvídese de eso. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? Entonces. Si la bendición es buena. Para con nuestro padre. Terrenales. ¿Cómo sería. La bendición. Si honraramos. A nuestro padre celestial. ¿Cómo sería? Si tenemos una promesa. Para con nuestro padre terrenales. El que hizo la promesa. Que es Dios. Nuestro padre. ¿Cómo sería. La bendición. De Dios. Hacia nosotros. Por honrarlo. Con nuestro tiempo. Con nuestro talento. Con nuestros dones. Que él pone en cada uno de nosotros. Diezmando. O frenando. Viniendo a la iglesia. Nosotros tenemos talento. Que Dios nos ha dado. Y a veces no lo ponemos en práctica. Y son irrevocables. Pero de que nos sirven. Si Dios nos lo ha dado. Entonces Dios nos va moviendo. De lugar a veces. Para que nosotros podamos. Accionar. Despertar. En. En las cosas que él tiene para nosotros. En cómo. Él pone en cada uno de nosotros. Algo especial. Que nosotros debemos de decir. Y pedirle a Dios. Que nos muestre. Cuál es el don. Que nosotros tenemos. Cuál es nuestro propósito. En la iglesia. Hay personas que son adoradores. Hay otros que son. Factores. Hay otros que son. Evangelistas. Hay otros que son. Cada uno tiene un propósito. Dentro de la congregación. Saquemos tiempo. Para hablar con Dios. Y pedirle dirección. En base a lo que cada uno de nosotros. Puede hacer dentro de su congregación. Que tenemos mucho talento. Pero tenemos que ponerlo en práctica. No es para cuando él venga. Él nos diga. Como dice la palabra de los talentos. ¿Qué hiciste con el talento que te di? No hice nada. Entonces. ¿De qué valió. Yo darte ese talento. Si no lo pusiste en práctica. Amén hermano. Vamos a pararnos. Vamos a ponernos en oración. Para mí. Un placer. Haber. Tenido la palabra. Este día. Vamos a orar. Gracias Señor Padre. Por tu misericordia. Por tu bondad. Porque tú has sido un Dios bueno. Un Dios fiel. Un Dios justo Señor. Que tiene control de nuestras vidas. Que nos pone en gracia delante de nuestros adversarios. Que tiene Señor. Siempre. Una. Buena nueva. Para cada uno de nosotros Señor. Bendice a cada una de nuestras familias Señor. A cada padre Señor aquí. Bendícelo de manera especial. A cada familia representada aquí Señor. Señor en tu templo Señor. Lleva bendición. Lleva paz. Lleva tranquilidad Señor. Y armonía. Cada uno de estos hogares Señor. Ayúdanos a profesar cada día más tu palabra. A extenderla Señor. Pon en nosotros Señor. El querer como el hacer. Y revive en cada uno de nosotros Señor. El evangelio que tú has puesto en nosotros. Para aquellos que necesitan más de tu agua Señor. Más de ti Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.